¡Hey! ¿Qué pasa? Soy Gorka, bienvenidos a mi humilde canal. Hoy estoy acompañado de mi hijo Eric y vamos a hacer el sorteo, mi primer sorteo en el canal, a ver si sale bien y es de lo más legal posible para que toque a quien tenga que tocar, porque es un sorteo. Lo que estamos sorteando es, enseña este libro, este libro de GTM de The Last of Us, es un librito que cuenta la historia del desarrollo de The Last of Us parte 1, sorteo internacional y vamos con ello, va a ser muy sencillo, ahora os lo explico. ¿Qué pasa amigos? Bueno, vamos al sorteo directamente, va a ser un sorteo súper fácil, el sorteo típico de números, que sea lo más justo, un número sale en el sorteo y es el que gana. Y habrá otros dos reservas, por si acaso el primer ganador no quiere o no puede contactar con él. ¿Cómo lo voy a hacer? Pues vamos aquí, aún es el que tengo puesto y cada uno tiene un número, cada nombre tiene un número y es el nombre que le corresponde. Por ejemplo, en el gameplay 1 está el 1, Nicolás Martínez, el 2, Carlos Ollarzo, el 3, Jesús Alexander Figueroa, el 4, Willy Javier Torres Castro, el 5, Gato Gamer, hola Gato, me dijo que le saludará, yo le saludo. 6, se va a tomar, 47, 7, Waste Coman, 8, Pablo Carvajal, 9, Sergio Escariolo, 10, Rejo Naster Freire, 11, Brian Falcón. En el gameplay 2, estos de aquí amarillos, es porque han hecho varios comentarios en los gameplays y no valen, solo vale el primero, es un solo cual participan una vez. En igualdad de condiciones, pues tenemos el 12, Jairo Borràs y el 13, David Gamer. En el gameplay 3, tenemos el número 14 de Mati, el número 15, Surax XZXZ, el número 16, Ángel Cabrera y el número 17, Show Render. En el gameplay 18, el número, en el gameplay 4, perdón, el número 18, Faze Porotos, el número 19, Cristian SML, el número 20, Cris González, el número 21, Osiel Joachín, el número 22, Alejandro Ramos Pérez y el número 23, Manu 200X. Y en el último gameplay, tenemos a los dos últimos participantes, que es el número 24, Pagua 013 y el número 25, Misco Games. Vale, he ido a una página que si ponéis a hacer sorteos de números al azar, te sale esta página, la primera, gratuita, no tengo más dinero, todo lo siento. Ponemos los números desde el 1 al 25 y tres resultados, ¿por qué? Porque el 1 va a ser el ganador y los otros dos van a ser los suplentes en caso de que el anterior no quiera o no lo va a contactar para mandarles el libro. Y nada más, 1 de julio, ya pasa el sorteo y vamos a ver quién es el ganador. Y el ganador es, redoble, el primero, el número 21, ¿quién es el número 21? El número 21 es, Osiel Joachín, el número 21, Guanador, ganador del libro de las hojas. Las reservas, los reservas son el número 7, en este caso, Wastekoman, es el reserva por si Osiel no lo quiere. Y el segundo reserva, por si ni Osiel ni Wastekoman lo quiere o puedo contactar, es el número 19, que es el número 19, Christian SML, segundo reserva. Pero el ganador es Osiel Joachín, el número 21. Pues enhorabuena, Osiel. Pues enhorabuena, Osiel Joachín, por haber ganado ese libro. Me pondré en contacto contigo y me tienes que dar todos los datos para llevarlo allá donde vivieres. España, Ecuador, Colombia. Pues el libro de las sofás hacia allá. Y bueno, ya veremos si este es el primero y último sorteo, dependiendo, porque todo esto sale de mi bolsillo. Libros de mi bolsillo, el envío a donde sea de mi bolsillo, entonces veremos cómo sale y cómo ha salido. Muchas gracias por participar, enhorabuena a Osiel y hasta pronto. Suscribiros, like, dislike, igual hay más sorteos. Chao. ¡Nos pide! Adiós. Adiós. Adiós.